Gracias por tus homilías, gracias por tus regaños aun cuando me hicieron enojar, gracias por tus consejos, gracias por mostrarnos a Cristo a través de tu humildad, gracias por no tirar la toalla, gracias por cada cuaresma mi vida. A través de la resolución 004 del mes de febrero de 2023 y algunas placas conmemorativas, el Consejo Municipal de Urrao y la Alcaldía de Caicedo exaltaron y reconocieron la vida pastoral del presbítero José Gabriel Seguro Urrego. Donde la gente que a ella lo quiere, lo recuerda y que siempre le va a agradecer lo que usted hizo por nuestros colegios. Dios le pague, Padre, salud, mucha salud y la alcaldía. ¿Pero yo? Gracias. Para manifestar también esa gratitud y admiración que el profesor Juan José Gabriel. Como bien se exaltaba en uno de los presentes entregados, es fácil pegar y levantar columnas y muros, lo más complicado y difícil es levantar el ánimo y la fe de un pueblo que pierde todo en un segundo y eso fue lo que logró José Gabriel con su compromiso y dedicación, acompañado de su virtud innegable, la humildad. El amado sea el Señor, reunidos en esta familia urraeña y compañeros de sus hermanos de creceros de la iglesia de los mercados, nuestra mujer y la humildad. Vean, yo quiero partir de un texto bíblico, la Biblia de la Palabra de Dios. En el camino de la fe puede que hayan cientos de obstáculos, pero como la misma palabra de fe refiere, es también la creencia y la seguridad de que nuestras acciones pueden contribuir a un cambio, como así ha sucedido con el urraeño que un día vio el camino del sacerdocio como su oportunidad de vida.